Los más de cuatro meses de crisis política, económica y social que enfrenta el país ha generado una convulsión en el mercado de bienes raíces por la sobreoferta y caída en el valor de las propiedades, en la venta, compra o alquiler. Ha habido un cambio drástico, se ha decaído mucho el mercado, los precios han sufrido una depreciación de aproximadamente 50% o más. Lo que es el segmento vacacional, ya sea en alquileres o en ventas, ha cambiado drásticamente. Las condiciones que ahorita se encuentran en Nicaragua son condiciones que han impactado mucho la parte de bienes raíces. Si comparamos el año pasado con este año, más o menos andamos un 50% más bajo en general. Eso mucho tiene que ver por diferentes factores, por ejemplo uno siendo lo más crítico, la banca, a los clientes y desarrolladores no tener acceso a tener financiamiento con los bancos, lógicamente la demanda tanto de los clientes como de los desarrolladores ha bajado. En el caso de las casas residenciales en la capital, han mostrado una caída en sus precios de hasta un 20% a 30%, tanto en alquiler y venta, donde sus propietarios la ofertan así por deudas en los bancos o motivos de salida del país. Según la compañía de bienes raíces Keiler-William, en su mayoría de estas propiedades pertenecen a extranjeros. Entonces la percepción ahorita de inversionista es un tipo inversionista que es oportunista, que entiende que donde ellos compran es en países como Nicaragua, que están en crisis, donde hay buenas ofertas. Entonces ellos entienden que lógicamente hay un riesgo más alto, pero el retorno también es más alto. La mayoría porque se están yendo del país o porque quieren tener su plata, ya sea en el banco, bancos nacionales o bancos extranjeros, pero prefieren tener la liquidez suficiente para cualquier eventualidad que tener la propiedad sin que tal vez le esté generando lo que ellos esperan que genere. Por dar un ejemplo, en las zonas costeras del Pacífico de Nicaragua, antes de la crisis se vendían propiedades de lujos que superaban los precios de 450 mil dólares. Hoy con esta situación la misma puede costar a 155 mil dólares, resalta Roberto Serrano, director de KW Nicaragua. El año pasado, en esta fecha, en las casas que yo manejaba en alquiler, teníamos una ocupación más o menos entre el 80 y el 90% de ocupación en las casas. En esta semana yo no tengo ningún alquiler, ningún alquiler de una persona extranjera, nadie está viniendo. Entonces, si ven, son bajas bien fuertes en lo que es las playas y es donde realmente está más sensible el mercado. Entonces, eso es una gran oportunidad, ¿verdad? Porque hay muchas personas ahorita que tienen efectivo y entienden eso. Entonces, saben que ahorita es el momento para comprar. Entre los rubros más golpeados por la crisis son espacios residenciales, los alquileres de casas en las playas de la zona de Rivas y la parte comercial, en este caso módulos que son rentados para oficinas o negocios. Jimmy Romero, Voz TV